Voy a darle tres jalones a ese carrito bañado Pa' sentir macizo el power, si me quite lo asustado Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos La nariz polveada No es que me guste ver sangre, pero estamos en guerra A veces ando activado, tal vez paniqueado, buscando a la presa Cuando me visto de negro y me cuelgo mi cuerda, infrarrojo y pechera Saben que estoy bien enfermo, gasto marihuana y muy poco se acerca Y es que yo no voy a la droga, la droga no es sana a mí Ese humito tranquiliza y relaja a mis neños cuando algo me estresa Y aunque se acabe la sierra, se iré quemando esa hiervita buena No va a un pasatiego, gente Soy más mañoso que viejo, más peligroso que el diablo Me han balanceado los guachos en la sierra del Durango Con un traguito de whisky se me bajó el susto y le seguí peleando Después me forjé un cigarro y lo prendí en el monte A seguir quemando Y ocho días a la semana, veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año Que en la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado, el cerebro bloqueado Y el cuerno bien pilas Que el sueño me tiene miedo Que me han ido caliente con la luz del día Y es que yo no uso las drogas Las drogas no están a mí Ese humito tranquiliza y relaja a mis neños cuando algo me estresa Y aunque se acabe la sierra, se iré quemando Esa hierbita buena